Flavia es una mujer muy interesante, yo creo que va a ser un personaje que fuera de que tiene sus valores un poquito disminuidos, tiene un poco torcidos los valores, es una mujer por ejemplo que compite con sus hijas, lo cual es bueno bastante enfermo, creo que es un personaje por el más interesante, muy atractivo para el público, justamente por estos contrastes que ella tiene, es una mujer que logra lo que se propone, cualquier obstáculo es pequeño para ella, sin embargo sufre y tiene un lado débil, un lado oscuro, muy enternecedor en ese sentido y creo que por eso mismo el público va a ser cómplice de Flavia en sus maldades y en sus debilidades y se va a divertir mucho. Pasión por mi vida, por Telemundo.